Soy mejor que vos Y no seré perfecta A medio camino por andar Cachando y volviéndome a parar Aprendo del error Y creo que el destino Se escribe con gotas de sudor No me lo sé Como me llame Sobre la vida A lo que me llame Empezamos la reflexión Como se acomete a esta gente De la vida, que no se acerta A la vida, a la vida A las llave Que diga lo que quiero Que las palabras vienen y se van Y no sé como son y realidad Quiero vivir a mi manera Yo tengo ya mi brújula interior Me importa lo que dice el corazón Y sé muy bien a dónde voy Que digan lo que quieran Me acostumbré a danzar Al borde del abismo Y allí la mentira y la verdad Son parte del tiempo Que se va la vida se pone Итак, предновогоднее обращение Ксении Это ни с чем не предноваемое ощущение Когда человек, о котором ты думаешь, слышишь, знаешь Видишь, на него смотришь И в 13 лет он оказывается действительно живой человек Из плоти и крови, а не просто какая-то Экранная концепция, то, что мы видели на экранах Она такая и любит Так что люблю ее, люблю мир Новый год, Москву И люблю мир Субтитры сделал Timo Субтитры сделал Timo Субтитры сделал Timo Que diga lo que quiera, que las palabras vienen y se van Y yo soy como soy en realidad, quiero vivir a mi manera Que diga lo que quiera, yo tengo ya mi brújula interior Y yo quiero agradecer, yo quiero agradecer Y con las chicas, y con las chicas, y con las chicas, y con las chicas Y si te ves esto, les daremos a besar y agradecer Y espero que nos venga a hablar con ustedes Y yo como te llores, te llores